¿Dónde vas a ir tú ahora? Voy a ir al cole. ¿A qué cole vas a ir? Voy a ir al cole, a un cole que se llama... Voy a ir a un cole con una maleta. Con una maleta. Que luego una señorita dice... No tiras... No tiras... Acá... Acá... A la ciudad de la... ¿Eso dice? ¿Y la mamá también lo dice? Sí. ¿Te vas a poder ir, no? ¿Este árbol lo va a robar? ¿Ya está? ¡Una, dos! ¡Una! Quítame. Mírame, mírame. No, no, no se vaya. Mira. Ahí, ahí quieto, venga, ahí quieto. Este está muy cerca. Se te mueve. Venga. Uno, dos... Tres. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a con el niño mayor. ¡Qué bien! ¿Te va a encontrar con todos los niños de tu guardia? ¿Te va a encontrar con los niños de la guardia? Hoy no. Hoy con algunos, solo. ¿Solamente algunos? Sí. Otro día venimos a otros. Tengo que me dar. Pues no, tape, no tape. Tape, tengo que me dar. ¿Eh? No, te lo dejo yo a ti. ¡Ea! Pues día, adiós. ¡Adiós, nami! ¡Adiós! ¡Venga, voy! ¡Voy! Yo sí voy ahí, payaso. Me tenía que haber tomado. ¡Adiós, Álvaro! ¡Adiós, Adiós, Daniela! ¡Adiós, pasadlo bien! ¿Qué es el coche? ¿Está a la izquierda? ¡Ve, Elena! ¡Tiene esta marca! Bueno. Ha ido un poquito más adelante. Por ahí veo yo... Ah, por ahí sí la veo. Por el parque. No pasa nada, ¿no? No pasa con ella en la entrada. Otro día, ¿vale? Si miremos a la puerta, ¿cuánto la vas a ver? No pasa nada, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Álvaro ¿Vas otra vez al cole, no? ¿Tercero de la primaria? Bueno ¡Hola Álvaro! ¡Hola Álvaro! No grabe, no grabe, no grabe Venga, que hay que decir en qué curso está, ¿no? ¿Yo? ¿Está en sexto? No, está en sexto No grabe Venga, está en sexto ¿A dónde va Álvaro? ¿A qué curso va? A ver, háblale Está nervioso Primero de la ESO No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Es abierto? No, no, no graba ¿No te crees? No, 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 no ¿Dónde vamos? Al cole. Al cole de los niños mayores. Al cole de los niños mayores, qué suerte. ¿Dónde va? Es un vídeo, venga, ¿dónde va? ¿Dónde va, Daniela? ¿Dónde vamos? Venga, vamos, Álvaro. ¿Vamos a ganarle nosotros a Daniela? ¿Sí? ¿Verdad cuando te vea de mayor, tú? Madre mía. Sí, mañana he venido hasta las últimas días. Y ahora él... ¡Qué bonito eres! Sí. Oye, que vamos a llegar tarde. Y va a tocar el pito. ¡Piii! ¡Todo el mundo a la fila! ¿Sabes? ¡Todo el mundo a la fila! ¿Tú vas a dar cuenta, los niños? ¿Cómo se llama? Se llama... Arancha. Arancha. ¿Proncito? Bueno, sí le dio al vídeo, pero lo voy a cortar ya.